Hola, soy Fernando de los Hermanos Bustos y en el nombre de mi hermano Ismael. Y Fernando, queremos mandar un gran saludo en especial a nuestro gran amigo Lalo Catalán, que está cumpliendo seis años en las redes sociales y quiero mandarle muchas felicitaciones, mucho éxito en Radio TV, en Facebook y en Melipilla. Y al mismo tiempo aprovechar de saludar a todos los amigos de Curacabí, de María Pinto, de Casablanca, de San Antonio, de San Pedro, del Monte, de Tarragante y todo Chile que está viendo, un gran saludo a los hermanos Bustos y un agradecimiento por habernos permitido y tenerlo con tanta vigencia ya cumpliendo a este 18 de septiembre, si Dios quiere, 55 años de carrera artística. Un agradecimiento para todo ese público lindo y decirle nada más que tiene que cuidarse de esta cuarentena y apoyar también a las redes sociales y en especial a mi amigo Lalo Catalán. Si algo quiere que usted subiera a las redes, llámelo a este número y usted estará publicitando sus negocios y todo lo que le vaya lindo en todo. Y mucha felicidad para todos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerle, don Fernando, por esas emotivas palabras y, por supuesto, muchas gracias por ese saludo cordial. También en seis años que llevamos como Radio TV Melipilla entregando música ranchera, informaciones, todo un poquito. Y, por supuesto, lo hacemos con mucho cariño. Y esperamos, si Dios así lo quiere, que estemos pronto en una cumbre ranchera, en un evento. Así que le mandamos un cordial saludo, don Fernando. Un gran abrazo. Chau, chau. Que lo pase súper bien y a cuidarse en esta cuarentena para que pronto nos volvamos a encontrar en esos shows y eventos mexicanos, esos eventos rancheros que tanto le gustan a la gente.